Hola que tal amigos, bienvenidos a Viralcito, prensa hondureña quedan fascinados con el estadio Nemesio 10. Este estadio ha sido muy reconocido que ha capturado la tensión y el asombro de la prensa hondureña en un reciente evento futbolístico. Este emblemático recinto no solo se ha destacado por su infraestructura sino también por la atmósfera vibrante que se vive en cada partido. Este estadio está ubicado en Toluca, México, que ha sido testigo de invulnerables momentos deportivos con una capacidad de para más de 30.000 estrellas. Se ha consolidado como uno de los recintos más importantes de la región. Las opiniones de diversos medios de prensa han elogiado a este estadio por su modernidad y calidad de sus instalaciones, que incluyen áreas VIP, pantallas gigantes y una acústica excepcional. También han señalado de que este estadio no solo es un lugar para ver fútbol sino una experiencia sensorial. Los periodistas han quedado fascinados ante este partido que se va a llevar a cabo el 15 de noviembre entre México y Honduras. Veámoslo y escuchémoslo en el siguiente vídeo. Es una ventaja para Honduras no jugar ante México en el estadio Azteca porque ya se ha confirmado ayer lo daba a conocer la Federación Mexicana de Fútbol, que el inmueble Walter será el estadio Nemesio 10, donde normalmente juega el Toluca, se le denomina el infierno. Sí, buen estadio. El infierno. Qué bonito, ¿eh? Una tecnología bárbara. Sí, correcto. Ya hay, creo que dos equipos hondureños han ido a jugar ahí. Creo que Maratón fue a jugar allá por el 2008 y el otro. Sí, pero ya ahorita la remodelación terminó en el 2018. Sí, correcto, correcto. Y aquí es exagerado. Es bonito este estadio. ¿Podrá? Es una ventaja para Honduras no jugar en el estadio Azteca porque sabemos, Odair, que el Azteca pesa solamente con el nombre, aparte de la altura, aparte de todo el bullicio ensordecedor que se genera en el estadio Azteca. Es una ventaja para Honduras en esta llave ante México no jugar en el estadio Azteca. Así mero. Bueno, es más, este modelo de este estadio es el que deberían de tomar como ejemplo para el Morazán. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y tampoco es que agarra. Hay unas fotos ahí. Ayer publiqué una nota en la cuenta de AS Sports. Sí. Sí, hay unas fotos espectaculares, ¿eh? Parece un estadio de Inglaterra, de Premier League, ¿eh? Así compacto, pequeño, de noche, la iluminación se parece al Bayer Arena, sin exagerar, por fuera, conoces, otro rollo, realmente, el Nemesio. Este cuadrado y el del Bayer, ¿eh? Sí, pero me refiero al tema de la iluminación. Es correcto. Así se ve, iluminado por favor. ¡Guau! Dije yo, exagerado esto. Esto como que... No, es espectacular el Nemesio 10. Capacidad para 31.000 espectadores, eso sí, son menos en comparación con los 80, 90. Yo creo que por ahí partiría un poco de ventaja. Recuerden que en el Azteca cabían más de 100.000 personas, pero luego de que se le instalaron las butacas, ahí lógicamente, porque ahora tiene... Su capacidad. Sí, su capacidad se limita, se disminuye. Es como el Maracaná. Ajá, entonces es correcto. Entonces, ahora, bueno, se pasa a un estadio donde va a haber menos gente en contra, ¿no? Estamos hablando de que esto podrá ser una ventaja para Honduras. Hoy todo es indistinto, es indiferente. Aquí, bueno, Honduras está acostumbrado a jugar por esa cantidad de público. Pero a favor, ¿no? La diferencia... No, 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 totalmente. La diferencia es que aquí la afición está cerquita. Ajá. Aquí no hay pista. Usted está aquí a dos, tres metros del terreno de juego. Pero en el Nemesio 10 tampoco. No, es que me refiero al Nemesio 10. Ajá, ajá. A ese estadio, el Nemesio 10, donde... Recuerden que aquí en el Nacional tiene pista. Y en el Olímpico, donde juega la selección tiene pista. O sea, queda un poco más lejos. Aquí está más cerca. En el Azteca no hay pista, pero también es más distanciado que el Nemesio 10 del terreno de las acciones. Hay una pequeña diferencia entre el césped del terreno de juego con la gradería. Pero es un hermoso inmueble. Recordar que aquí el Toluca juega a las 12, por eso es que le llaman el infierno. Exagerado. Un domingo a las 12 del mediodía. Imagina usted, Honduras, México, Honduras a las 12. Pero yo en lo personal, ya en la época moderna, ya los estadios con pista han desaparecido. Hay excepciones. Como el caso del Diego Armando Maradona, en Italia, que mantiene el Olímpico de Roma, mantiene la pista. En México, ya el único creo que es el universitario. Sí, el de Pumas. El Volcán lo tenía, lo quitó, entre otros estadios. Pero ya hoy por hoy, prácticamente casi todos los estadios de fútbol no tienen pista. El más monumental lo tenía, pero ya no lo tiene. ¿Y qué hicieron? Hicieron una fachada impresionante para poder meter gradería ahí. Y bueno, ahí está el detalle para tener mayor capacidad. El estadio agarra unos 70 por ahí. Sí, tenemos contacto. A ver, hola, buen día. Buenos días. Oficial de Alvarado, de Choluteca. Saludos, papá. Sí, aquí estamos escuchándolo. Miren, de que México no juegue en el Azteca, no lo veo de que le favorezca a Honduras. Porque México es México, pues, y le respeta. Ahora, lo que tiene que hacer Honduras es aprovechar la localía, sacar una buena ventaja de goles, porque sí se puede. Ustedes saben de que Honduras, cuando juega contra México, estos jugadores se inspiran, pues, ¿va? Y a México le han metido su par de goles aquí. Entonces, Honduras tiene que ser inteligente, aprovechar la localía e ir allá sin presión, pues, a sacar un resultado positivo, ¿va? Es lo que veo yo en esa situación, así. Ok. Gracias, Juan. Buen día. Acá hay un dato interesante, Walter, que me llama poderosamente la atención, porque lo platicábamos en producción, ¿eh? La altura de la Ciudad de México es de 2.240 metros. Ajá. Oiga, ¿y cuánto me dijo usted que es la altura del estadio de Toluca, donde está el Nemesio 10? Déjeme revisar el dato. O sea, cuidado con este dato, verifiquémoslo bien, porque yo también lo leí de igual manera. Y dice que la altura en el Nemesio 10 es mayor. Correcto, es de 2.667. O sea, Odair, que nos va a llevar a una ciudad que tiene más altura sobre el nivel del mar. Sí, sí, tiene razón. Ahí había una confusión. El estadio Nemesio 10 tiene 2.600, ¿cuántos? 2.667. 2.667 metros sobre el nivel del mar. Ahora, o sea, la altura más bien, eso nos lleva peor. O sea, pasamos, o sea, estamos acá, está peor la cura que la enfermedad. Sí, porque no está ahí, nos llevan a una ciudad más alta como es Toluca. Entonces, aquí está, la diferencia va a radicar en que el estadio Azteca tiene capacidad para 83.000 personas. Y el Nemesio 10 solo para 31.000. Ajá, ¿qué le parece, me he preguntado? Sí, ¿qué le parece si conocemos un poco más del estadio Nemesio 10, siguiendo del Interactuando, para conocer dónde va a jugar Honduras en este inmueble? Miren, qué bonito. Un inmueble bonito. O sea, vaya, vaya la gente a la aplicación móvil para que vaya, para que... A ver, hola, pequeño, compacto, moderno. Me gusta el Nemesio 10, la verdad. A donde la lleven a la selección, tienen que salir a jugar fútbol. Y no les agarre y les siembren las patitas. Vea, vaya, dice, a sacar la casta y demostrar de qué están hechos, ¿eh? Sí. Ok, ahí está. Esta es la opinión de quién. Vamos a ver quién nos ha escrito aquí. Eye, bonito ese inmueble, le cuento, costó 900 millones de pesos mexicanos, unos 40 millones de dólares. Oscar Emilio Chávez, 900 millones de pesos mexicanos. ¿Cuánto de dólares? 40 y pico. No, pero si solo la grama aquí duró... Tiene razón, 400 millones, algo así. Sí, 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 400. Tiene razón. Inaugurado la grama. Este estadounidense inaugurado el 8 de agosto. De 1954, con una capacidad de 330 mil personas. Estaba ubicada en Toluca. ¿Ya hacemos uno de esos, güey? Sí, hombre. Sí, hombre. Dime a la gente lo que me llega. Sí, claro. Hola. Hola. Buen día, Fernando de Santa Rosa de Copán. Cuéntenos, Fernando. Qué placer, hombre, cuéntenos. Igual, igual, amigo. Mire, no nos hagamos ilusiones. Ajá. Solo mire cómo llegamos a esta eliminatoria. ¿Cómo clasificó Honduras? Como peor cuarto. Sí. Entonces, no nos hagamos... No nos hagamos ilusiones, pues. O sea, tenemos perdido todo, ¿verdad? ¿Qué tal hacemos? 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 Hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Siempre cuando menos se creen las selecciones cuando se consiguen resultados. Nadie esperaba que Honduras hiciera el Aztecaso, ¿verdad? No se ha repetido, pero puede ser el Tolucazo. Nadie. 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 Nadie esperaba que... Gracias, gracias. Pero es que aquella selección le ponía garra, amigo. Ah, pero antes de eso... No, antes... Y con una selección remendadita. Y sobre todo cuando cayó el primer gol de México, nadie creía que se iba a remontar. A mí no me dio casaca. El gol de Oribe Peralta, creo que fue. Oribe. Sí, la jugada de Giovanni Dosalto. Y Oribe Peralta. Sí, sí. Gracias, gracias. Se pido, se pido, se pido, Peralta, se pido. Como pudimos escuchar, los periodistas hondureños han quedado fascinados ante el Estadio Nemesio 10, ya que se va a llevar a cabo este 15 de noviembre el partido de Honduras y México. La prensa está dejando mucho que decir, tanto mexicana como hondureña. No se olvide dejarme sus opiniones en la cajita de comentarios. Y también no olvide suscribirse a este tu canal Peralcito. Hasta un próximo video.